Así es, ella no solamente no es la protagonista de Rebeca, sino que en la denuncia tiene como personajes principales a sus exparejas. El ex enamorado de Manifardo acusa al todavía esposo de la velarina de amenazar, no solamente a través del mensaje de texto, sino también utilizando la violencia. Incluso dice que estas amenazas llegan a su hija. Imagínate, además él está tan asustado que ha pedido garantías para proteger su vida. Vamos a ver la nota de Juan Carlos Salgado. Yo vivo el día a día muy estresado, preocupado, y ya no puedo salir tranquilo a la calle, no puedo salir solo. Así que estás vendiendo esa basura de carro. Antes que se lo lleve, te vas a estrellar en él. Es blanco de constantes amenazas desde hace seis meses, llamadas continuas, ventanas destruidas por el impacto de piedras y mensajes de texto nada amigables. Luis Orlando, líder de la orquesta Los Burgueros, decidió romper su silencio y denunciar a quien estaría detrás de la psicosis que vive. Según afirma, el responsable sería el esposo de su expareja, la expediente Moni Pardo. Por más que te escondas o cuides a tu hija, igual te voy a aliciar, ya sea a ti o a ella. Sé dónde viene. Impotencia, madre. Su amistad fue a prueba de balas por casi siete años. Luis Orlando y Moni Pardo se conocieron en el mundo del espectáculo. En poco tiempo dejaron de lado su vínculo laboral para dar paso a una relación sentimental y que el propio líder de la orquesta calificó como una hermosa experiencia. No, ahorita la relación creo que ya no tenemos ni un tipo de vínculo, ¿no? Creo que yo realmente me siento decepcionado de ella, decepcionada es la palabra. ¿Por qué? Porque nunca me siento que una persona que yo consideraba mi amiga, mi convidente, ¿no? me había dado la espalda de esta manera en un momento tan difícil en mi vida. Cuenta que desde hace un año, tres meses, la amistad y todo vínculo entre ambos se hizo humo. Luis Orlando empezó a recibir llamadas y mensajes de texto de todo calibre, prácticamente obligándolo a separarse de la Ojiberde. Según sus propias averiguaciones, el responsable sería Máximo Clemente Villalba, actual esposo del artista. Uno de los números es el señor, la que ella le llama el Cucu, que es su actual esposo. Ella me dijo que era separada, pero por mi propia mirada me dio a averiguar que ella nunca se separó de él. Y de un número que le pertenece a este señor, Máximo Villalba, en donde me llegan las amenazas, las llamadas, continuas llamadas. Todos los mensajes de texto se encuentran guardados en su celular. Son su mejor prueba ante la policía. A veces provienen del mismo número. Otros son enviados vía internet, pero la mayoría es de remitente desconocido. Vas a perder feo, mía, ya verás. Así que aléjate de Monique. Si no, otra vez se la verás conmigo. Tú solo eres un chofer de mía. Deja de estar contándole a Monique que ella no te va a creer. Yo lo de mía. Te voy a c*** con lo que más quieres y cuidas. Tu hija. Me han contado que me has denunciado, pero tú sabes que estás solo. No tienes como probar. Igual te voy a dejar quebrado. Muertes anunciadas y el ataque a la vivienda donde su hija pasó algunos días también se encuentran registradas. Que me van a aliciar. Hace un ratito me ha llegado un mensaje también donde me dicen que estás vendiendo tu carro. Antes que lo vendas te vas a estrellar en él. Amenazan que si no es conmigo, entonces será con lo que más quiero, que es mi hija. Han llegado al punto de levantar las lunas de su casa. Luis Orlando afirma que ha buscado hasta dos oportunidades al presunto responsable de los ataques que recibe, pero hasta ahora no encuentra respuesta que lo tranquilice. Lo más triste para él es que la propia María Rodríguez Galloso tampoco ha querido ayudarlo. Vivo tenso, preocupado, más que todo por mí, sino por mi hija. Y ella me dice que no, que yo me lo averigüe, que no puede ser. Pero sin embargo, él tiene antecedentes con ella, de maltratos. Tiene antecedentes de ser un hombre celópata, de ser un hombre violento. En una oportunidad no siguió a un evento, se puso al tanero. Estas son las tres denuncias que el cantante asentó en las comisarías de Petit Tuars, Sol de Oro y Tupac Amaru. En la primera, narra con detalles cómo fue agredido el pasado 7 de mayo por dos sujetos en plena avenida Arenales. Uno me propinó un rodillazo en el muslo derecho y un golpe de puño en el hombro manifestándome, aléjate de quien tú ya sabes. Asimismo indicó ser enamorado de Monique Pardo Galloso. Casi un mes después, el cobarde acto se repitió en el Gilón Recuay, en Los Olivos. Aquí fue citado para formalizar un contrato con su agrupación musical. En dicho lugar fui víctima de la agresión física, con golpes de puño y con palos, causándome lesiones en diferentes partes del cuerpo. Indicando una de las personas, es para que nunca más te vuelvas a acercar a Monique Pardo. El artista de 36 años se ha visto obligado a reforzar su seguridad. Personas de su confianza vigilan cada uno de sus movimientos. Ante la gobernación de Comas, también solicitó garantías personales. Según cuenta de haber sabido que la pelirroja cantante no estaba separada, no habría iniciado una relación con ella. Porque ella decía que no estaba con él, que él la seguía y que no vivía juntos, que no dormía en su casa. Entonces, obviamente, yo prácticamente los meses que estaba con ella, a veces me sentaba muy temprano y me iba muy tarde y yo no lo veía. Entonces, pues creía, ¿no? Y eso. Pero los días que yo no iba, entonces, de repente, sí estaban juntos. Buscamos al intérprete del Caramelo en su vivienda de Lince. Sin abrirnos la puerta, apenas alcanzó a decir que no conocía a ningún Luis Orlando. Si me está mirando, le digo a este señor que ya se canse, que ya me deje vivir y, sobre todo, que no siga amenazando a mi hija, que es lo más cobardes que puede ser un ser humano. Es un hombre viejo ya, ya vivió. No puede venir a dársela de un niño celoso, ¿no? Que le están quitando su fraquita, su enamorada. Es un hombre grande. Esta no es una simple historia de dos hombres y un camino. Esta es una serie de denuncias de amenazas que datan de hace varios meses. Este hombre solo pide vivir en paz por su bienestar y de su familia. Bien, vamos a la pausa con Lucía, pero regresamos con más.